hola tropa bueno hoy estamos probando la onda nc 750 x va muy bien la verdad que me ha sorprendido esta moto no pensaba yo que este tipo de moto me va a gustar a mí pero bueno sí sí me está gustando a ver la enseño la onda nc 750 x del año 2019 tiene un diseño más aventura y la suspensión delantera es una horquilla sogua de barras de 41 milímetros y un recorrido de 153 con 5 milímetros atrás monta un amortiguador con 150 milímetros de recorrido esta onda estaría en el segmento de las motos trail asfálticas de media cilindrada el escape también lo han mejorado haciéndole más ligero y más compacto tiene nuevos faros y pilotos con tecnología led la pantalla es 70 milímetros más alta que la anterior el motor es el conocido motor bicilíndrico en paralelo de 745 centímetros cúbicos entrega una potencia de 54 caballos a 6.250 revoluciones por minuto si no tenéis el carnet no os preocupéis porque tiene un kit de limitación a 35 kilovatios que es para el carnet a 2 me sorprendió mucho el bajo consumo ya que iba mirando el ordenador de a bordo y me marcaba muy poco un poco consumo según las cifras que ponen son estaría por encima de los 400 kilómetros con los 14 litros de capacidad que tiene su peso es de unos 220 kilos el freno delantero es un disco de 320 milímetros una pinza de dos pistones y abs de dos canales en el freno trasero tiene un disco de 240 milímetros y una pinza de un pistón una guantera y tal un casco integral y atrás el depósito de la gasolina tiene control de tracción que le puedes poner en dos niveles o incluso desconectarlo totalmente bueno los puntos positivos que vea esta moto lo primero es el precio que es muy barata o sea yo la veo muy barata luego el par motor es brutal tiene un par motor en bajas va súper bien el consumo es muy reducido luego el hueco que tiene para el casco me gusta mucho el abs y el control de tracción de dos niveles y poder desconectar en cuanto a puntos negativos pues yo igual le ponía algún caballo más una regulación del amortiguador trasero y el asiento del pasajero igual es un poco pequeño una moto ideal para los que no buscan complicarse y tener una moto de buena calidad a un buen precio bueno por la moto es muy divertida son 750 centímetros cúbicos no da muchos caballos de 55 caballos pero bueno también porque tiene muchos bajos y eso es muy divertida entra muy bien en las curvas muy ligerita y si lo que estáis buscando es una moto que no sea muy cara porque esto es esta moto sale por unos ocho mil ocho mil y poco creo que por doscientos euros más tienes el pack travel que te viene con maletas y el top case y demás y bueno yo creo que es una buena opción una moto ligerita y para viajar y cómoda y además mira tiene la pantalla que te tapa está muy bien está muy bien la verdad que la moto está muy bien y responde muy bien anda muy bien me ha gustado me ha gustado más sorprendido con 55 caballos fuera también así que nada bueno venga hasta la próxima y un abrazo fuerte hasta luego tropa bueno muchas gracias a cuba por que es el concesionario de honda de santander por haberme dejado esta moto demo muchísimas gracias